Aleluya, sí Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Porque digno eres Señor de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Fluyendo aquí muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Fluyendo aquí muy dentro de mi corazón Levanta tus manos, sí Levanta tus manos Aleluya, sí, sí Aleluya Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Porque digno eres Señor, digno de alabanzas Porque digno eres Señor, digno de adoración Porque digno eres Señor, digno de alabanzas Porque digno eres Señor, digno de adoración Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Fluyendo aquí muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Fluyendo aquí muy dentro de mi corazón Levanta tus manos Levanta tus manos Canta conmigo Levanta tus manos, sí Aleluya Amén Dele aplauso al Señor, hermano A Él sea la gloria Amén